Entre los mayores atractivos para los enfogueros en los deportes sedes en la categoría juvenil del 20 al 27 de junio están el polo acuático, disciplina que pretende extender a nueve años de forma consecutiva liderando los Juegos Nacionales Juveniles. Además se suma a esas novedades el badminton, también por preservar su hegemonía durante cinco años. Por otra parte, los muchachos de patinaje de carrera, posicionados entre los tres primeros lugares del país durante la última década, procuran en esta edición mantenerse entre los punteros. En Cienfuegos, pese a las limitaciones de recursos, se trabaja por crear las condiciones logísticas para la cita juvenil, donde prevalece la intención de preservar sus resultados históricos en los deportes sedes. Cienfuegos está trabajando en función de todos los aseguramientos para este evento de junio, a pesar de las dificultades que se presenta en el país como todo el mundo conoce, pero Cienfuegos se está preparando con vista de realizar un evento con calidad y que todo salga de la forma competitiva lo mejor posible. Nosotros siempre hemos sido en estos deportes, hemos tenido un buen resultado y este año no va a ser lo contrario, siempre vamos a tratar de estar entre los tres primeros lugares en los tres deportes. En los Juegos Nacionales Juveniles está la mayor cantera del país para el alto rendimiento. Luego de dos años de ausencia, donde la mayoría de los deportistas de este nivel no tienen experiencias competitivas, ante la situación de crisis mundial a la cual Cuba no está ajena, resulta un reto su materialización. Pero es una necesidad en el empeño garantizar la cantera de atletas para el próximo ciclo olímpico. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.